La ciencia siempre intenta descubrir cosas nuevas en el océano, y este descubrimiento que acaban de hacer es algo sorprendente. El océano es un lugar vasto del cual se desconoce mucho. Por ello, los científicos e investigadores se han dado a la tarea de llevar a cabo una exploración exhaustiva de sus profundidades. Sus esfuerzos han revelado un ecosistema no explorado cerca de los respiraderos hidrotermales ubicados a una profundidad superior a los 8,200 pies. La expedición a bordo del buque Falcord en East Pacific Rise fue la responsable de las primeras observaciones en los ecosistemas ocultos. Su pionera misión fue realizada con el uso de un robot submarino, con el cual el equipo de American Central se adentró en territorios inexplorados bajo la corteza volcánica. En el sitio se descubrió una red de cavernas que albergaban distintas formas de vida marinas como gusanos, caracoles y bacterias quimiosintéticas. El encuentro de dichos gusanos pertenecientes a los tubícolas migran a través del fluido de los respiraderos para establecer colonias en las aguas profundas. Su hallazgo también indica la capacidad de adaptación de estos seres a ambientes extremos, así como su resistencia. A la par, se realizó un rastreo del movimiento de la vida marina, utilizando cajas de malla, y los resultados fueron descritos como una nueva perspectiva que también ayuda a otros campos como a las actividades industriales, específicamente a la minería en aguas profundas. La investigación también revela el potencial de los seres invertebrados que viven bajo el mar, lo que podría ayudar al desarrollo de nuevos medicamentos valiosos como los antibióticos, antiinflamatorios y hasta anticancerígenos o el avance de la biotecnología. Además de estos gusanos y caracoles encontrados, el descubrimiento de las bacterias representa una parte importante del estudio. Su uso de la energía química en lugar de luz solar para su producción de alimentos ha revelado a los científicos la idea de que la vida puede prosperar sin la luz solar, ampliando el entendimiento de una posible vida ubicada en otras partes del sistema solar.